Buenas noches, buenas tardes, como les parezca. La verdad que es un placer que estés acá. Tal vez esto de presentarse obliga a preguntarnos qué nos convoca o qué nos conmueve. A mí me lleva al momento en que, dudando de una cola universitaria sobre qué carrera me inscribía, tenía tres opciones que barajaba, una era biología, la otra era historia y la otra en ciencias de educación. Había llegado a la cola del CBC de inscripción y no sabía qué hacer realmente. Y empecé a descartar biología porque en ese momento las carreras de filo cursaban primero sociedad científica y conocimiento y sociedad y estado. Entonces me daba más tiempo para elegir. Entonces yo dije, bueno, pero no alcanzaba con decir que quería estudiar en filo y por ende hacer esas dos materias, sino que tenía que elegir si ciencias de educación o historia. Y decidí que ciencias de educación porque me iba a dar más chances de hacer algo por un mundo en el que estaba viviendo y que no me convocaba para nada. Era el año 85, salíamos de la dictadura militar, muy conmovidos y preocupados por construir otros horizontes de futuro para nosotros mismos y para los que vinieran. Y la verdad que mirado retrospectivamente, con la biología nada, pero entre la historia y la educación sí hubo amores y desamores con ambos. Y nada, pensaba tal vez que hoy era un buen día para reencontrarme con esa preocupación. Tal vez mi primera curiosidad, todavía no al todo satisfecha, era cómo es que aprende a leer un pibe. Y creo que no fue exactamente por ese lugar o por esa primera preocupación, pero sí fue por qué pasa con las escuelas en las que las situaciones de desigualdad son muy gravosas, son muy duras y sin embargo los pibes y los docentes logran construir climas de trabajo que hacen posible que se aprenda. Empecé por ahí y me fui dando cuenta que esas desigualdades se traducían en jerarquización de diferencias y bueno, acá estoy. No sé si cumplí con la consigna de presentarme, pero bueno, allí vamos. Hoy soy docente acá, en Filo, y también en la Universidad de La Plata. Soy secretaria académica de Filo, lo cual me pone otras preocupaciones que tienen que ver con el derecho a la educación superior, que planteaban anteriormente las colegas, cómo pensar una facultad que se preocupa todos los días por que lleguen la mayor cantidad de pibes y pibas posibles, porque cuando llegan puedan quedarse y puedan recibir sus títulos en tiempos lógicos. Todo eso es un dolor de cabeza importante porque no parece estar dándose las mejores condiciones. Bueno, tal vez antes de empezar me gustaría saber cuántos no son alumnos de Filo, pero detienen el horizonte de las posibilidades. ¿Podrán levantar la mano? Unos cuantos. Muy bien. Bueno, cuando vi y me convocaron a este panel, yo comentaba que para mí una de las preocupaciones es pensar cómo es que la escuela media en los últimos tiempos se fue convirtiendo en un tema de agenda obligada. De alguna forma, con la sanción de la obligatoriedad, sin lugar a duda, lo que encontramos es que el tema de la escuela media comienza a ganar terreno, parece un terreno inexplorado, poco visto, poco transitado por las investigaciones, por las reflexiones, y empieza a darse en distintos ámbitos una serie de discusiones bastante recurrentes sobre qué hay que hacer además de sancionar la obligatoriedad. O sea, la sanción de la obligatoriedad no resuelve la inclusión en la escuela. Obliga al Estado, en una concepción vinculada a los derechos humanos, como fue el contexto de sanción de la Ley de Educación Nacional, y cinco años antes la obligatoriedad en la ciudad, obliga al Estado a prestar la educación media, pero eso no garantizaba que los chicos ni excedan, ni permanezcan, ni mucho menos que egresen. Y ahí se abrieron una cantidad de investigaciones, algunas vinculadas a la propia escuela secundaria, otras a las culturas juveniles, una cantidad de textos y de indagaciones, pero de algunas que fueron dando, yo diría que con el correr de los años, una suerte de balance, un estado de situación en donde había cierta conciencia, hace uno o dos años, estoy diciendo, había una cantidad de saber acumulado en torno a que hay una serie de problemas que tienen que ver con la organización escolar de la escuela secundaria, hay otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con qué sucede en el encuentro, en el diálogo entre los jóvenes, las culturas juveniles, y lo que acá en el filo llamamos la gramática, la estructura dura de la escuela secundaria, y había otra cantidad de estudios que planteaban qué sucedía con la introducción de las innovaciones como las computadoras de conectar igualdad, una cantidad de estudios que sucedió con la asignación universal por hijo y el acceso a la escuela secundaria, cómo habían ido cambiando una serie de cuestiones que estaban en circulación en el momento en que aparecen nuevas ideas sobre cómo ir construyendo la nueva secundaria. Desde 2016 a esta parte, empieza a instalarse en la discusión pública que había que hacer un cambio en educación, en educación secundaria, cosa que un poco sorprendía porque pocos años antes se había sancionado la nueva escuela secundaria, cuestión que se estaba comenzando a implementar recién. Bueno, desoyendo un poco lo que había sido incluso la discusión del Consejo Federal, que es un lugar donde discuten todos los ministros de Educación del país, las resoluciones que ese Consejo Federal había sacado, comenzaron a construirse grupos de discusión distintos, algunos de alcance nacional, otros más pequeños de alcance jurisdiccional, en distintas provincias, que empiezan a pensar iniciativas para reformularla. ¿Qué es lo que a mí me parece importante señalar? Es que había un consenso y es que las cosas en la escuela secundaria necesitaban ser revisadas, un consenso general, pero no aparece un consenso ni en el diagnóstico de qué es lo que no está funcionando bien, ni en el sentido que el cambio tenía que existir. Es decir, no está claro para qué cambiar o en qué norte cambiar. Sobre eso no se había discutido más allá de los acuerdos del Consejo Federal que iban en un sentido bastante distinto del que van a asumir las reformas que se proponen este año. Estos consensos genéricos, que yo llamaba consensos genéricos cuando pensaba en... de alguna manera no señalaban, sí ponían como punto de inflexión la obligatoriedad, pero en algunos casos a mí me parece que se enfatizó el tema de las inclusiones efectivas, es decir, que los jóvenes que entren a la escuela no solo entren y salgan de la escuela, sino que en ese transcurrir por la escuela aprendan, se lleven algo de los repertorios culturales en circulación. Y otras, en cambio, estaban enfatizando, yo creo que llamaría una discusión de modernizar o ayornar una escuela que va a ser descrita como anquilosada, como vieja. Y a mí me parece que entre esas dos discusiones puede haber puntos en común, pero en la manera en la que se presentó el debate parecieron puntos antagónicos, ¿no? Parece que modernizar una escuela anquilosada no necesariamente recupera la discusión o las perspectivas sobre las inclusiones efectivas. Yo no creo que sean antagónicas, creo que hay muchas cosas de la escuela que están obsoletas o que la forma de agrupamiento de los cursos, una cantidad de cosas que uno podría enumerar que tal vez requieren de una reformulación, pero en todo caso requieren de una reformulación que parta de un diagnóstico que se discuta colectivamente. Y en ese sentido me parece que no hubo consenso sobre los modos de propiciar los cambios. Es decir, lo primero que pasó es que no estuvo claro, pese a que la Ley de Educación Nacional es explícita, en su artículo 2 dice cualquier reforma en cualquier nivel, no solo para la escuela secundaria, debe ser consultada, discutida y compartida por docentes, comunidades, estudiantes y demás, ese artículo de la ley no se aplicó y se intentó proponer una reforma que obviaba la discusión entre todos. Una otra cuestión que no apareció en discusión, diría yo, o en la que no encontramos consensos, es la obligatoriedad ¿para qué? Es decir, la reforma, yo voy a tomar como emblemática la propuesta de ciudad, hubo algunos documentos nacionales también circulando, pero la voy a tomar como emblemática la de ciudad porque me parece que propicia ver cómo se imaginan que se hace efectivo estos enunciados grandes como el derecho a la educación secundaria o la obligatoriedad de la secundaria y demás. Sintéticamente, a mí me parece que lo que habría que hacer es primero que nada decir que para entender una de las cosas que estudiamos en esta facultad que es qué reforman las reformas educativas y qué es retórica la reforma, la primera cuestión que a uno le aparece es que esta reforma se presentó en un grupo de powerpoints eran powerpoints que todos nos matábamos por ver cuál era la última versión muy informal digamos con respecto a lo que suelen ser las reformas educativas las reformas educativas en general vienen acompañadas de documentos de argumentos de posicionamientos en el campo de la didáctica en el campo de los sentidos políticos en la educación en distintos esta reforma lo obviaba y de alguna manera proponía un cambio muy profundo en tiempos cortos no sólo viendo las discusiones sino en tiempos muy veloces imaginando soluciones rápidas a problemas complejos y al mismo tiempo como les decía antes sin partir de diagnósticos consensuados la otra cuestión es que se superponían con cambios en curso en Ciudad de Buenos Aires los que son estudiantes de secundaria lo sabrán perfectamente y los que son docentes también la nueva escuela secundaria fruto del consenso del Consejo Federal de Educación está en su aplicación por el tercer año de la escuela o sea que por lo menos faltaban dos o tres años de implementación para terminar la primera ronda y todos los que estudiamos política subeducativa sabemos que una ronda de implementación es poco para evaluar si está bueno o es complicado lo que se propone entonces en ese lugar lo que aparecía es que esta nueva reforma se sobreimprime sobre la anterior sin dejar que haya terminado su ciclo en algún momento en la escuela secundaria íbamos a tener estudiantes cursando con la vieja con la anterior a la nueva escuela secundaria con la nueva escuela secundaria y con la secundaria del futuro es decir tres reformas simultáneas operándose en la escuela uno ahí lo que le queda preguntarse es qué futuro ¿no? qué futuro estamos imaginando para una escuela que tiene que gestionar tres planes de estudios simultáneamente tres grupos de ideas acerca de la educación sin agotar nada de lo que se está discutiendo ahí la otra cuestión que a mí me parece importante es cuáles fueron los cambios que se proponían por un lado me parece que hay una cuestión que para los que nos dedicamos a la educación es importante que es que cambiaban la idea de la concepción disciplinar es decir que las materias fueran asignatura lengua, matemática historia, geografía etc. por conjuntos por un enfoque que reunían áreas disciplinares en áreas de conocimiento distintas disciplinas específicas esto que en principio podríamos estar todos de acuerdo por experiencias de reformas anteriores sabemos que es muy complejo hacerlo básicamente por dos motivos el primero tiene que ver el primero tiene que ver con la cuestión de lo que es formar un profesor que trabaja en la interdisciplina lo segundo tiene que ver con lo que significa trabajar en interdisciplina los tiempos y los puestos de trabajo docentes la otra cuestión que proponía la reforma es mayor autonomía a los alumnos ahí apareció una ponderación de lo tecnológico espero que lo retome vos pero una ponderación de lo tecnológico que para mí lo analiza lo tecnológico es muy interesante en la escuela pero imaginar que reemplaza docentes o que sustituye ciertas formas de conexión entre el conocimiento y los alumnos es simplificar de manera importante lo que acontece en las escuelas por otro lado tal vez lo que hizo más ruido fue lo de las pasantías la idea de que quinto año quedaba reducido a una mínima expresión en términos de los contenidos y a una experiencia en territorio en industrias en museos en distintos ámbitos porque todos conocemos lo complejo que ha sido el proceso de implementación en las escuelas técnicas cuando esto era parte de un proyecto formativo que venía desde el inicio de la escuela hay mucha experiencia acumulada que señala y advierte el riesgo de convertir lo que es una experiencia que puede ser interesante que es la formación para el trabajo en formación para el empleo imaginar este tipo de iniciativas corre ese borde como me estoy quedando con nada de tiempo a mí me gustaría dejar algunas cuestiones planteadas que tienen que ver con que sin duda la obligatoriedad fue un puntapié que abre una nueva escena para la escuela secundaria hay nuevos sujetos y esto es interesante abrimos las puertas de la escuela para que todos los jóvenes estén adentro de la escuela y la escuela anterior no puede no no tiene una concepción que permita alojar en términos de inclusiones efectivas a todos y todas ahora pensar reformas de esa escuela cuestión en la que estamos obstinados todos no debiera desconocer desconocer cuáles son las condiciones necesarias para cualquier proyecto de reforma que se haga los cambios de alguna manera anunciados suponen acuerdos consensos que no se generaron y eso sabemos los que trabajamos en educación que reformas sin consenso lo único que generan es malestar y una cultura del como si la segunda cuestión es también la reforma que se propuso suponía presupuesto cuantioso una de las cosas que hablaba que es ley desde 2010 en la ciudad de Buenos Aires es la unificación del cargo del profesor cuestión con la que nadie va a estar en desacuerdo que los profesores taxis no nos interesan lo sabemos y lo suscribimos todos ahora eso tendría que tener un reflejo presupuestario de por lo menos el 100% más en lo que hace partida de profesores para escuelas secundarias cualquier costeo señala que unificar los puestos de trabajo por institución tendría que tener un reflejo presupuestario que hoy conociendo el presupuesto educativo el año que viene podemos decir que lejos de crecer se detiene aunque decrece la tercera cuestión que me parece importante es que tendría que haber propuestas de reformulación profundas de la formación docente para los docentes de escuela media es decir si uno imagina docentes trabajando en la interdisciplina antes que imaginar una reforma de la escuela secundaria tendría que reformar la formación docente para que alguien pueda enseñar de la manera que se espera la otra cuestión es que tendría que haber un plan de articulación intenso con anticipación con los lugares donde se realicen esas experiencias laborales no pareciera que nada de esto esté sucediendo tampoco y ahora cierro llamo que haya una reflexión profunda sobre cómo impactan estos cambios en el trabajo docente en los aprendizajes en las trayectorias de los estudiantes qué estrategias se piensan para la incertidumisión y acompañamiento de los jóvenes en la escuela cuando estás imaginando cursadas que casi no transcurren en la escuela cómo pensar una escuela que reconozca la singularidad que propone esta reforma hay mucho énfasis en el individuo que hay que ver si lo particular y el reconocimiento de las diferencias mucho énfasis en el individuo y poco énfasis en lo colectivo pero hay que ver cómo atraviesa esta escuela este tipo de iniciativas si al mismo tiempo se somete la idea de que la calidad de la escuela está dada por el rendimiento en las pruebas estandarizadas es decir me parece que es una reforma que no es consecuente en sus propios términos con lo que el propio oficialismo hace para sustentarla no veo dadas las condiciones de que esa reforma se implemente básicamente porque no está ni en el presupuesto ni en la formación ni en la evaluación de las consecuencias que esta reforma trae ningún análisis presentado muchas gracias 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 gracias